¡Suscríbete! ¡No, pues está mal, está mal, está mal, está mal! ¡Eso, ahí! ¡Sesenta y cuatro! ¡Casi! ¡Sesenta y cuatro! ¡Y vamos, miramos un poquito más abajo! ¡Uy, igual que la Katy! ¡Noventa, sesenta y cuatro! ¡Vamos, Chávez! ¡Pobre Józ, se han sacrificado, ¿qué? ¡Noventa y dos! ¡Tres, noventa y tres! ¡Noventa y tres, sesenta y cuatro, noventa! ¡Está súper bien, ¿eh? ¡Noventa, sesenta y tres, noventa y tres! ¡Así es! ¡Sí, bien!